¿Qué tal amigos? Así es. El municipio de Quito valoró la trascendencia del metro en la vida de los capitalinos durante sus primeros 60 días de funcionamiento. El perfil predominante de los usuarios del metro corresponde a hombres jóvenes adultos de entre 18 y 29 años. La parada desde la que más ciudadanos inician su viaje es Quitumbe, con un promedio diario de 15.680 viajes. Su principal destino es Iñakito, en el norte de la ciudad, con un 16%, donde se concentran comercios, entidades públicas y privadas. Y en un 14% los usuarios llegan hasta la Universidad Central por su conexión con la oferta académica. ¿Cómo se refleja esto en el sistema de transporte? Pues un 37% de los usuarios del bus y un 32% de los usuarios del trole migraron hacia el metro de Quito. Mientras que en un 13% las personas con vehículo propio optaron por dejarlo en casa y usar este nuevo sistema. Es decir, entre 8.000 y 11.000 vehículos dejaron de utilizarse habitualmente en la ciudad, reduciendo así no solo el tráfico, sino la contaminación del aire. Estos son los indicadores claves del desempeño y logros alcanzados por esta mega obra. Muchas gracias. Gracias.